Soy Rodrigo Miranda, dirigente de los Jóvenes del PAN en la Ciudad de México. Desde hace algunos días te hemos estado invitando a que nos acompañes este 15 de septiembre a las 5 de la tarde a los pies del Ángel de Independencia a celebrar un año más del Partido Acción Nacional y a gritar juntos como cada año, ¡Viva México! Déjame platicarte que esta tradición no es algo nuevo. En 1988, semanas después del gran fraude electoral cuando se cayó el sistema, al ingeniero Manuel J. Clotier, nuestro querido Maquío, se le ocurre la idea de juntar a los ciudadanos y a los pañistas en el Ángel de Independencia a celebrar un año más del PAN y de la Independencia Nacional. Se dieron cita a todas las delegaciones de la Ciudad de México, hubo antojitos mexicanos, música, baile, pirotecnia y por supuesto el orgullo de ser panistas y el orgullo principalmente de ser mexicanos. El grito de la independencia se dejó de dar en el Ángel en el año 2006, cuando se toma la decisión de acompañar todos al presidente Felipe Calderón a dar el grito en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero en el año 2013, al presidente Mauricio Tave se le ocurre retomar la idea de reunir a los militantes a los pies del Ángel de Independencia y gritar juntos Viva México. Y este año queremos que tú nos acompañes, queremos que seas parte de esta gran fiesta nacional y de esta gran fiesta del Partido Acción Nacional. Y gritemos juntos, se puede México. Allá nos vemos.